¡Suscríbete al canal! Le diríamos a José que le hacía ilusión hacer estas cosas, a él siempre nos hace estas pruebas en el taller. Y bueno, simplemente vamos a hacer una demostración que la placa inverter del Typeware Inverter Ciclón, 4 kW, es capaz de soportar cualquier condición. Tal condición que vamos a probar, que es la condición más extrema que se puede presentar en cualquier momento, un cortocircuito. Así que, adelante José. Lo conectamos, aquí no hay truco ni nada, lo podéis ver. Lo tenemos conectado, ahora mismo aquí sale 2.20, y únicamente vamos a juntar los cables. Lo más sencillo es que te puede pasar en casa, en cualquier lugar, y todo se iría a la mierda en nuestro caso. No pasa nada, lo podemos dejar conectado todo lo que queramos. Una pequeña chispa, volvemos a probarlo para que lo veáis más claro más cerca de la cámara. Ahora marca que hay un cortocircuito, le damos al arma para sacarle el cortocircuito, y hace otra vez, y lo tenemos otra vez operativo. Os lo voy a enseñar de más cerca para que veáis la chispa, que aquí no hay truco ni nada. No se ve nada. Salta la protección tan rápido como la chispa. Le damos al arma otra vez, hace, otra vez operativo. Se puede escuchar. Y así podríamos estar todo el día, que el senador no está protegido contra él. De acuerdo chicos, entonces veo que ha quedado claro que es ciclón, ha sido nuestra última creación, y es un generador totalmente todoterreno. Ya no sé qué podemos hacer para demostrarnos. La próxima vez a lo mejor le damos unos martillos o hacemos algo para destruirlo, y que veáis como también el chasis es totalmente flexible. Las ruedas son muy duras y pueden aguantar cualquier tipo de condición. De acuerdo, muy importante, el senador ciclón nos sirve para cualquier tipo de aplicación mínimamente industrial o doméstica, sabiendo que nunca le vamos a decir nada porque haya conectado lo que haya querido usted. De acuerdo, jamás la placa inverter se le va a fastidiar por haber conectado ningún pico de tensión, ya que con un cortocircuito no la fastidia, no la va a fastidiar nada. Muchas gracias y bienvenidos al después. Hemos vivido en directo uno de los típicos problemas de los generadores inverter. Sin quererlo y sin darme cuenta, si os fijáis, el generador inverter de antes no arrancaba en vacío. De acuerdo, arranca y directamente sin pedir permiso, digamos, mete toda la potencia. O sea, ¿qué pasa? Que cuando no está preparado y arranca y repente le pides la potencia al máximo. Él dice, no puedo. De acuerdo, entonces vamos a esperar a que arranque completamente, nos diga que ok, que podemos conectar las cosas y vamos a conectarlas. Esto es un típico problema que ha pasado a muchos clientes. Ya nos dice que podemos conectar y vamos a conectar el martillo. Ya nos dice que podemos conectar y vamos a conectar el martillo. Ahora vamos a conectar la pulpa. En cuanto le hemos conectado un poquito más de carga, nos hemos quedado clavados. De acuerdo. Entonces, la prueba de carga, hemos acabado ya. Podríamos probar diferentes opciones, pero ya solo conectar los instrumentos con un poquito de pico de tensión, como tiene esta máquina. Esto es una, digamos, una potencia resistiva. Esto es una potencia más inductiva. Entonces no ha podido con las dos a la vez. Sumamos entre ellas unos 3.000 vatios. De acuerdo, pasa que esa potencia de pico no la ha podido soportar. Vamos a probar ahora con el generador inverter ciclón. De acuerdo, de 4.000 vatios. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Se inicializa la pantalla y arranca en vacío. De acuerdo, hasta que yo no le dé permiso, él no va a dar energía alterna. De acuerdo, desde el menú me dice que todo está ok y que está preparado. En ese momento le digo, de acuerdo, dame energía alterna. Le dará 220 voltios de tensión totalmente estabilizada y con la potencia máxima en cualquiera de las dos tomas. De acuerdo, le damos ok y se nos enciende la luz verde. ¡Vaya! Ahora vamos a conectar el alargo completo con todas las máquinas. Directamente. De acuerdo, para lo que veáis están todas las máquinas conectadas al alargo. De acuerdo, mi compañero José nos va a echar una manita con la soldadora. De acuerdo, vamos primero a probar la soldadora. De acuerdo, lo que está claro es que no vamos a poder con todas las herramientas y la soldadora. La soldadora siempre la usaremos por separado. De acuerdo, ya que ya es demasiado pedido. Es el típico problema de los generadores, que no pueden con soldadoras inverter. Desconectamos lo que es la tensión alterna de salida y conectamos el aparato. Le damos tensión y José, cuando quieras. ¿La varilla se ha caído? Se le ha caído la varilla. Parece que no ha encendido la máquina. Está la máquina encendida. Muy bien, José, gracias. Que me vas a dejar ciego. Podemos dejar todo que queramos. No hay problema. ¿Perdas o qué? Perfecto. Muy bien, José, gracias. Entonces ya hemos visto que puede con una máquina de soldar sin problemas. Con el otro ya no lo hemos probado porque si no podía alguna estufa y un martillo. Ya con una máquina de soldar ni de coña. El problema de la máquina de soldar, además de ser inverter, que tiene una circuntería muy sensible, es que necesita mucha intensidad de golpe para hacer esa chispa. Es digamos que va toda la intensidad admisible posible. Ya que rima y todo. Y entonces, ya que hace esa chispa, está liberando gran potencia de golpe. Es el problema. Siempre pensad que no vais a poderlo hacer con cualquier generador. Ahora pues seguimos con la prueba de potencia, con el alargo y todas las herramientas. Está funcionando el compresor. Como podéis ver, el alargo ya tiene poquitos problemas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.